A todas, ya está listo el control. Ya está mal puesto, porque tenemos que hablar de ese medio. Es que bueno que haya aceptado la invitación que se le hace por parte de la Comisión Estatal para el acceso a la información pública, para darles a conocer los resultados de la verificación de un piso, que es una verificación difícil que se realiza cada año a los superiores ocupados. Los superiores obligados de la ley de acceso y de transparencia en Estados Unidos. En este caso, la revisión se hizo sobre el año anterior. La intervención es una revisión que nos dio resultados de la otra. Primero, la verificación la contempla la ley, la contempla la ley que se debe verificar y está previsto en la misma, desde el artículo 108 al 102. Nosotros hacemos la verificación siguiendo una metodología y un software que desarrollaron nuestros técnicos informáticos. Los jóvenes de desarrollo tecnológico de la Comisión desarrollaron un software para hacer la verificación y que sea una verificación en donde no haya manera de meter la mano de forma de ejecutar por parte de los servidores públicos de la Comisión. Se hace de forma aleatoria, se genera incluso, aquí tenemos a los muchachos, y se puede hacer hasta un ejercicio como cuando se genera la muestra con la que se va a trabajar. Porque no es una verificación universal o sensal, es una verificación, en este caso, de 77 sujetos obligados de la ley. En los 77 sujetos obligados de la ley, pues se tomó, en este caso, como el número de los autónomos, por ejemplo, que son pocos, ahí fueron todos, sin necesidad de selección. O sea, se han utilizado los métodos. Primero, donde hay demasiados sujetos obligados, se hace una muestra y donde hay son pocos, fue universal. Uno de ellos son los organismos autónomos. Todos los organismos autónomos están evaluados. El poder ejecutivo, pues algunas dependencias y algunos organismos públicos descentralizados, lo mismo pasa por los ejemplos. En el caso del poder ejecutivo, fue todo lo completo, el Congreso del Estado y el Poder Judicial. O sea, los resultados ahí están al 100% que guardaban. En este caso, pues, como le digo, sus sesenta y tres son los portuestreros, que son las que se señalaban, las de paz fueron, por ese mercado como de, 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 de datos universal. En este caso, se buscó que fueran representantes. Y para eso se decidió que, en el caso de los ayuntamientos, para municipales y sindicatos, dos terceras partes se sujetó a municipios que tienen más allá de 70 mil habitantes, que son los que tienen más posibilidades de cumplir con la ley. Y en el otro caso, ubicamos una muestra de una tercera parte, una nomás, para todos aquellos que están en municipios menores de 70 mil habitantes. Porque en el caso de Sinaloa, según los datos del INEG, estamos hablando de 10 municipios que están en este rango. Hay 10 municipios en el Estado de Sinaloa que están con menores de 70 mil habitantes. Precisamente por esas características se hizo ese tipo de análisis. ¿Cuáles fueron las fracciones que se evaluaron? Prácticamente del artículo 35 al 107, el 35% de las fracciones aplicables a los sujetos obligados fueron seleccionadas. En conformidad con la tabla de aplicación que tiene cada uno de ellos. Y que ya fue aprobado en su momento por el pleno de la Comisión. Hay algunas situaciones que nosotros ponderamos también para cuando se elabora el índice. El índice, perdón. El índice que tiene que ver con la fracción 14 del artículo 95. Porque la fracción 14 del artículo 95 nos habla de todos aquellos asuntos que tienen que ver con los archivos. Desde el cuadro general de clasificación, patálico de información documental, inventario documental, guía de archivos, listas pendientes, clasificados, etc. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, si lo vemos en la siguiente lámina, por ejemplo, ahí están los sujetos obligados en el universo que cumplen, en este caso, con el tratado de discusión y guía de archivos. La Comisión, estamos al 100. Secretaría General de Gobierno, la Universidad de Bogotá, el Instituto Municipal de Prevención, ahí vamos bajando. Pero la mayoría, de ahí para abajo, estamos en cero. Entonces dicen, bueno, si estamos en cero, y es una ley que prácticamente, en este año se publicó aquí en Sinaloa, en la política, en el Ejecutivo, en el Ejecutivo de Estiajes, y que prácticamente es una ley que todavía le falta para empezar a operar, que sobre todo tiene que ver con los archivos. Es una ley que le falta y que probablemente en el próximo año, traiga contemplado el recurso para echar la ley. Y precisamente por esas situaciones, pues, yo digo, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? No tomamos cuenta, a pesar de que se hizo el análisis de la ley. El promedio de este indicador es el 160. El 48,60. Y el 48,60. Dice mejor que lo eliminamos para que no nos distorsione los resultados. Y eso es una metodología estadística para poder hacer un indicador índice que fuera representativo de la situación real que tienen los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia marcados del artículo 95 al 107 de la ley. ¿Qué decimos aquí? No, es que lo valoramos y verificamos. El 85, PIEMPT PLAN, Viene publicaciones en su página, si cumple con los tiempos de actualización, los requisitos que marcan los formatos, etcétera, entonces todos los que están en 0 los que ocufen. Al 0 de los cinco cumple parcialmente, uno los iemplos y hay uno que cumple de forma no se licenada. ahí están los numeradores del 0 al 69 para la metodología todos los que estén por debajo del 70% de sus cumplimientos no cumplen y no es satisfactorio del 70 al 89 se le llama satisfactorio para la línea amarilla y el verde sobresaliente de 90 con esos parámetros se hace la calificación de cada uno de los sujetos obligados a guardar como les digo tampoco en el caso de los de los ejercicios del índice de todos los sujetos del estatal todos los que tienen resultados erros como ese distorsiona toda la información la parte estadística bueno, decidimos que así está argumentado que lo eliminemos a pesar de que aquí se lo informamos que lo eliminemos el cálculo del índice está claro pero están aquí informados también los que están en el valor ¿verdad? ahí está en este ejercicio lo que volvamos 77 sujetos obligados 1527 fracciones si las sumamos ahora son 46.270 criterios que se tuvieron que evaluar y regresar para este ejercicio de unificación 20 adelante aquí aquí comienzan los los resultados ahí estamos los resultados se valvaron recuerdo a la metodología 6 ayuntamientos de los 18 de los 6 ayuntamientos 4 aparecen los resultados sobre exerentes 6 satisfactorios que es el 33% tenemos con el 100% de cumplimiento en el importante de transparencia en Abolato Mazatlán y ahora que sigue OZALÁ en el 98.81 que está en el rango de sobresalientes y solamente dos están por debajo de ese rango es Culiacán y es Náfra estamos hablando de los evaluados nos va a unir siempre cumplimiento del 94.2 cerrando de abril 94.2 en los ayuntamientos en una época del 21 que estamos realizando con cambios en algunos de ellos de autoridades municipales incluso de personal en la nacional de transparencia y los propios políticos no puede ser que es un índice para nosotros satisfactorios a su índice muy bueno en el siguiente que son los paramiliculares pues ahí cambia un poquito más la situación y de las cuales nosotros realizamos 26 paramiliculares 5 resultaron con calificación sobresaliente que es el 19% 54 que son satisfactores y sumo esos dos porcentajes del 73% sumando los amarillos con el 73% que son los que más o menos se puede decir que tenemos buena buena información en los jornales pero hay 7 no se ha explicado todos que vienen siendo los que tienen abajo de 69 bueno 69 manual .99 hacia abajo menor de 70 y dice pues ahí está el 73 o sea del 94 el que la cabeza del sector que es el ayuntamiento y los que administran esos ayuntamientos o sea los que estamos debajo que son la parte municipal los 74% así estamos en el caso y ahí están los nombres y que ya se nos están o sea se los van a compartir si es que no se pusieron ya todos en redes quiénes son y cómo están en cada uno de ellos en el caso de la siguiente lámina vemos las secretarías evaluadas desde el poder ejecutivo en este caso siguiendo la misma metodología fueron 5 las secretarías evaluadas de las 5 pues entre sobresalientes que es el 80% y satisfactorio que es 1% cubren el 100% sin pasar a la línea propiamente la segunda transparencia es el 100% de seguridad pública se llama 99.4 la general del gobierno 99.53 secretaria de la línea 99.6 y la de obras públicas 86.6 esa es la que tiene en las evaluadas la mejor la explicación seguida tenemos los organismos del poder ejecutivo fueron 15 los evaluados de los 15 los 15 están con el bajo no ninguno solamente dos están en línea amarilla y el resto que son 13 están en sobresalientes que nos da un indicador de 95% y los 100 y los 100 y los 90 y los 94 y los 90 ahí están los datos el primero donde está el 100 y el único de los que salvamos es el y ahí desde abajo empiezan a bajar a darse el decreto gasto la atención estatal de la laboratoria servicio de salud del 97 etc ahí va a bajar hasta llegar al colegio de Sinaloa en el 89 y la comisión de vivienda en el 83 en este caso son los organismos donde estábamos nosotros también la comisión estatal para el acceso yo estaba comentando con los que evaluan y que somos los hombres también estaba planteando que el próximo año sea un externo que nos evalúe nosotros que sea otro órgano garante y no nosotros mismos los que nos evalúemos porque se puede prestar a ellos que están poniendo el cielo muy fácil pero es una tarea reciente estamos planteando y que sobre esta regulación en el caso particular de la comisión y el resto como el otro no vamos a evaluar pero ahí estamos así es el que sigue es el tribunal de esta territorial al 100 el tribunal del instituto de la 26 y ahí vamos para llegar a la línea amarilla que tenemos a la fiscalía general 86 y la UAS con el 84 esa última la de la diversión autónoma de Sinaloa se va a resaltar lo que hicimos un problema con ellos recientemente que vamos a mejorar todo y ellos se comprometieron a mejorar sus indicadores y uno de ellos es esto y efectivamente si lo revisas al resultado de la evaluación anterior estábamos con el 45 y del 45 haber pasado al 84 es casi el 100% y en un tiempo porque realmente es lo que vamos a hacer y están haciendo todos los esfuerzos para no solamente con Salsa en la parte de la plataforma sino también en la respuesta de solicitudes de tener menos recursos de dentro de esos ordenitos autónomos por la universidad por la indígena vamos a hacer un convenio y precisamente mañana mañana nosotros tenemos la firma con eso tenemos la firma con eso con eso con eso con eso los partidos políticos que están organizando ahorita es un sí tenemos sí uno solo es sobresaliente a cuando llega al 100 es el 98 que es el país partido de nación nacional 69 y el partido de trabajos los fracciones que se revisaron no falta incluir el ministro ciudadano el ministro ciudadano se le está otorgando financiamiento prerrogativo y ese todo lo tenemos incluido en el padrón está el área unir y el área de comunicación para pasarlo al pleno e incorporarlo en fecha próxima en fecha próxima en fecha más 3 antes daremos revisión en el caso de los indicados tenemos los que se seleccionaron y este es el de los tangentes los que salen más salen 67 punto 5 por ciento solamente el destinato al 100 y el sindicato de trabajadores del lado potable del otro 37 y del sindicato de trabajadores del que obre 36 por ciento luego recibe el reconforte con 37 el enabular un 6 y los otros 3 bien del lado que está repasado tenemos 7 0 ahí vamos a tener que hacer una labor de acompañamiento con los sindicatos porque realmente ese es el poco siempre del tema de la transparencia los sindicatos y los partidos ese es un tema que es recurrente y que se viene repitiente de muchos años atrás pero sí estamos haciendo la distribución y empezar a llamarnos para hacer las capacitaciones y las y las medidas necesarias para que también aumente sub sub los resultados en el tema de transparencia y del mortal del sistema de obligación el buen policial y el legislativo en la siguiente lámina los dos las que las tracciones que se realizaron estaban al 100% lo mismo estuvo la secretaría ejecutivo del sistema estatal es el siguiente y este es el porcentaje de todos en todos ese índice que tenemos a nivel estatal 84% pues están arriba de la media de esa media pues ahí tenemos a los ayuntamientos a las secretarías del poder ejecutivo los organismos del poder legislativo judicial los autónomos y la secretaría vive el sistema estatal antipoduloso los que están debajo de la línea de la media pues son los sindicatos desde luego el índice de los sindicatos llega al amarillo estamos debajo del amarillo más de los autónomos el ranking estatal de la verificación están al 100 que son 12 1 en el 2 y de ahí hacia abajo hasta llegar al último que son los partidos los los de los sindicatos el partido de trabajo este es el 63 el sindicato de la aportable de Guasabra el 63 el sindicato de los trabajadores del ayuntamiento de Guiacana el 63 y los de ayuntamiento de Sinaloa el 63 ahí los puedo ver a todos en que posición quedar de acuerdo al índice de cumplimiento de las obligaciones de transparencia que tienen todos estos sujetos obligados eso es el resultado de la verificación de este y no aquí estamos los índices que tenemos cómo se comportaron los primeros el 2017 el índice cumplimiento es 64 puntos de el 2018 77 puntos 3 subió 12 13 por ciento el 20 que fue 87 puntos 42 aumentó y la verificación estamos viendo ahorita que era del 21 de 22 estamos en 84 puntos 100 vemos un ligero una ligera diminución del 2 7 por 100 con respecto a la evaluación del 20 que fue el 19 pero aquí podemos encontrar muchas explicaciones y podemos platicar aquí ampliamente sobre el tema primero los años segundo cambio de las autoridades municipales y gubernamentales en el año pasado y que prácticamente tomaron las riendas a partir de estructuras administrativas las estructuras que atienden este tema que atienden las solicitudes y que nos dio la tarea de capacitarnos que conocieran en qué consiste el portal que sepan cómo haber las respuestas o sea todo el tema lo estuvimos trabajando hicimos cursos y visitas a whatsapp que vimos que tenían problemas estuvimos con el ayuntamiento de a hombre también una capacitación con ellos a través del zoom se hicieron capacitaciones especiales con el ayuntamiento de a centrar y con el cobalt tenemos un acertamiento muy gratis y así estamos pero al final es bueno 3 con respecto a los datos del 19 con el 21 son porque el anterior fueron datos del 19 que no había que no había tanto de un que estaban estabilizados las unidades de transparencia estaban muy alto conocimiento de lo que estaban haciendo o a pesar de esos campos que hubo no fue tanto porque pasaron creo que la próxima revisión que lo va a ser el próximo año que van a ser evoluciones armadas ya no vamos a esperar hasta por para hacer que no van a tener mejores resultados y es un compromiso que tenemos el entreno y todos los que trabajamos en la comisión están para acceso a información muchas gracias ya estamos con sus órdenes y preguntas en el caso de todo de la propia ley la propia ley establece claramente y tenemos facultades como comisión para aplicar sanciones por incumplimiento en las cuales puede ser medidas de aprecio como una prestación pública o bien una multa económica que ahorita de acuerdo a la UMA nos llega hasta catorce mil cuatrocientos treinta y tres pesos no te quede nada más bajo puedes subir hasta ciento cuarenta mil pesos y seguimos el proceso tenemos el proceso de la verificación el dictamen de la certificación más el informe concreto, porque por cierto lo vamos a poner en micrositio a partir de viernes porque el acuerdo que se publicó ayer viernes en el periodo oficial nos da un plazo de 5 días para notificar a todos y ellos a partir de la notificación que se termina el próximo viernes por el tiempo que tenemos ya lo van a hacer público, ellos posteriormente tienen también el derecho de darnos un informe justificado y de ahí les devolvamos entonces ya determinamos en el pleno qué sanción le vamos a aplicar si es que no se y si no se corrige porque lo que estamos observando es la verificación de sexo comisionado en el sentido la segunda es como decidió que fueran ellos como encapulación y la tercera para que no hubiera tanto movimiento en la escena de la gente personal que se descanse a la única vez porque sabemos que cada pieño cada escena ya hay este tipo de situaciones que están para abajo en la escena el tema este de los cambios de funcionarios de servidores públicos es un problema recurrente y no es y no es solamente prácticamente en todo el país y tenemos un problema en todo el país que por lo regular son pocos los estados que han implementado un servicio civil de carrera aquí en Sinaloa tiene años iniciativas de un servicio civil de carrera pero hasta ahorita pues no lo ha tomado el Congreso como una prioridad y no ha salido nada estamos haciendo cuando menos un esfuerzo de empezar a implementarlo en la comisión en la comisión hay un acuerdo de pleno que lo debemos de hacer y lo vamos a cumplir en la comisión probablemente esperemos que eso sirva de ejemplo a otros organismos autónomos pero también para que lo hagan pero ese es el problema fuerte y serio y en eso consiste principalmente las recomendaciones de las HACEM los comunicados a los titulares que son los presidentes principales para que conserven al personal ya capacitado a que la curva saca lleva a veces tiempo y precisamente hace que va con el dictador se los damos a conocer pero son decisiones autónomas y ahí sí nosotros podemos decir si fuera personal de la comisión podríamos conservarlo ahí ya es una decisión de él en cuanto a la otra pregunta de cómo se hace en la selección ya tengo un especialista en el tema y lo va a explicar muy bien el ingeniero que es uno de los desarrolladores de cómo se hace la disapulación para para que los sujetos obligados a que se evacuen sean los especialistas a ver bien en el especial prácticamente el sistema que se desarrolló tiene un algoritmo que permite sortear por decir que esto no podemos de alguna manera de actores los efectos obligados para que no es un porcentaje que es alrededor del 30% pero cuando metemos estos datos en el sistema que básicamente da un resultado de todos los que se produjo de manera de manera a evaluar prácticamente es esta manera es una decisión de que fuéramos todos ahí para los padres hay también los poderes que son uno solo y también en el caso de los demás son los poderes ejecutivos y los ayuntamientos y las municipales a través de ese metodología y a través de ese sordo que desarrollaron los informáticos nada más que queremos plantearle aquí para que quede constancia y que después nosotros nos damos cuentas que el próximo año vamos a evaluar los 18 municipios más si se incorporan hasta el 24 se incorporará la propuesta el próximo año vamos a evaluar los 18 ya vamos a meter el sorteo el cenar para municipales y también los de el ejecutivo probablemente también nos demos la tarea de evaluar todas las dependencias de las dependencias esas dos queremos hacerlo también el próximo año de forma universal todo el poder y todos los ayuntamientos por lo regular el tema es un compromiso que nos falta a los líderes sindicales se acomodan a lo que está avanzando el país si es un mandato constitucional y si es un mandato de la ley general y la ley y la ley del Estado entonces eso es obligación más si reciben recursos públicos además también el tema de la vida sindical está planteándose no cuestiones imposibles de cumplir ¿cuáles son? la relación de los integrantes del sindical ¿cuáles son? los socios del sindical ¿cuáles son? la toma de nota de los comités de los sindical y eso lo tienen que registrar en las juntas o en la autoridad o en el competente que tenga que ver con sus diaceres ¿qué más tiene que informar sobre sus convenios y sus contratos de trabajo y sus condiciones de trabajo que esté elaborando y cuántas qué convenios tiene con el patrón y de esos convenios hay mucha información ¿qué información puedes encontrar en el convenio que el sindical del patrón fue? si nos vamos a la estase ¿cuánto te da para las guarderías? ¿cuánto te da para mantener toda esa estructura de las guarderías de la estase? ¿para el centro de capacitación de la estase? ¿cuánto te está entregando para finas de divieta o qué sé yo? o sea hay muchos compromisos en los competentes y muchas veces también pasa con los ayuntamientos también pasa con las para municipales que en el caso con la punta de octubre hay condiciones y que no la quieren dar a conocer esa es una resistencia que tiene y es una resistencia que la tenemos que romper pues ahí sí no sé la verdad es una relación entre ellos y el patrón estoy hablando de las autoridades porque no está todo el personal que interviene en ese tipo de negociaciones es la cabeza y el sindicato en el caso de nosotros hay un como poder como la persona está haciendo o la persona obviamente puede pasar todo eso y no se está en el caso de la persona tenemos y todos todos ciudadanos cualquiera que entre a la plataforma si veo un dato que no es y que conozco que no está cumpliendo puedo hacer una denuncia y nosotros al entrar a la denuncia estamos obligados a tratar la denuncia de forma con todo un proceso que se recibe vía plataforma pasa a la admisión de la misma pasa a la verificación y en vez que diles cuentas al que no lo está haciendo y si no lo cumple ya lo decidimos en el frente si cumple si está apuntada la denuncia pues lo planteamos claramente si está imputada también y aplicamos la sanción correspondiente que ya son las medidas que apreven para empezar y puede llegar hasta el grado de mandarlo en este caso en particular de sindicatos vamos a tener que formar toda una estructura para atendernos legalmente pero si si hay resistencias en todos lados y dice uno resistencia y a veces desconocimiento es desconocimiento y que pasa lleno funcionarios y desconocen muchas veces todos estos tipos de obligaciones que tienen porque porque si es es una ley que la deben tener también guardada y no parte de sus reglamentos interiores cumplientan y ya hemos revisado reglamentos interiores reglamentos de sus obligados y esta parte no dice antes de la solicitud y no dice yo debo hacer soy enlace tengo que cumplir también con el portal tenemos que hacer en referencia de sus cambios es decir que también es un cambio 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 que se hace en el servicio en las familias con los padres en las tareas de los municipios y generalmente ¿qué se hace falta? ¿qué se hace falta? pues mira el tema de la capacitación siempre estamos entendiendo y cuando hay un cambio en cualquier sujeto obligado en unidades se transparce y en el comité de transparencia le pedimos que nos lo haga el diapeno y ahí nosotros determinamos si está capacitado o no está capacitado desde luego no tenemos un cuerpo de capacitadores o un grupo de capacitadores especiales para un a menos que lo pida de manera directa y nos haga la solicitud pero cuando ya tenemos cambio fuerte grande hacemos capacitación de un paro que hemos aprovechado las nuevas tecnologías de información y todo lo que nos trajo la pandemia y por lo regular lo hacemos de manera sub o sin presencia pero sí cualquier cambio que se haga en las autoridades y en las unidades y en las agentes se estabiliza momentáneamente todo este tema y además que otro no es el público o sea además de la transparencia se puede decir también la licitación en la forma de registrar información en una serie de cosas que tienen que ver con la administración pública la administración pública es muy grande y ahí supuestamente sí está documentado está pronto todo el proceso debe estar bien ordenado pero el que llega a la mejor dice y después si tú no se dan cuenta que mucho está pasando pues que te llama cuenta en la auditoría superior del Estado que te dice que el procedimiento lo hiciste bien que te faltó una orden de compra que te faltó que no se te haces lo que tu admisión hicieras a través de que la debiste haber invitado a más proveedores es repleto de los cambios que están haciendo de personas que todavía van a apacitarse más conmisionado de otro tema respecto a la denuncia y el observatorio que hagan sobre las comunidades que se lleva ese proceso que bueno yo intento comentar que ese proceso ese proceso inició y terminó para nosotros ya para no aplicar que tenemos tres días ayer ayer con la comisión el viernes recibimos el informe justificado del del delitamiento que es un proceso que lo tenemos que cumplir después de recibir el recurso de revisión lo admitimos perdimos los siete días marca la ley la ley está abierta para que nos informara lo que era derecho de por la esposa ratificar su respuesta primero que era una información reservada y con ese estado pues ayer lo decidimos en el pleno hicimos una reunión extraordinaria allá por la tarde y le revocamos su respuesta le revocamos la respuesta y no le aceptamos la justificación no se va a aceptar porque el acta y todo lo que anelta como clasifica la información pues tiene adolecia de muchos elementos legales no sé si yo estrictamente lo que define la ley en materia de clasificación de información reservada tampoco los lineamientos no no justifica que expediente es el que está aprendizado y el cual supuestamente están reservados de forma de juicio ellos administrativos y revisamos el contrato y en su cláusula 7 del contrato que tienen en unidades ellos únicos establecen el procedimiento para recibir este tipo de contrato ese contrato primero que nada más que cumplan con lo que estamos ordenando en la importación o que si persiste alguna de las supuestas cápsulas que lo demuestren y que lo demuestren con hechos con documentos con realidades no solamente de palabras que existe un documento de esa naturaleza y que si es necesario reservar de nuevo en el propio contrato habla de solamente 15 días si yo mando que se la cápsula 7 ese contrato una vez rescindimos este contrato yo le informo a la empresa y él tiene 10 días para contestar después de esos 10 días yo tengo dice el ayuntamiento 15 días para decidir sobre lo que me pongo si lo rescindo o no si empezamos cuando empezó tu arresto a la fecha ya pasaron esos 25 días algo ya sucedió si es que existe porque a nosotros no lo han mostrado y tampoco nos dijo cuando se hizo el documento el que fecha y tampoco nos dijo dónde estaba el documento tampoco dijo que la autoridad lo tenía reservado no tenía el número de reservación no tenía un montón de elementos que están ahí en esa situación y sobre ayuda del comisionario para que entre el comisionario sanitario buenos días a todos que nos estén acompañando respecto al recurso de revisión presentado en contra en la respuesta inicial se clasificaba la información como reservada de manera que en su forma solicitada su pedida su respuesta digital significaba que la clasificación estaba debidamente elaborada al hacer el análisis de cada uno de los elementos que debe de tener una clasificación de reserva no los teniendo entre ellos la prueba de daño que es el ejercicio de cooperación para la identidad si la información corresponde a ser aperturada o a ser clasificada y no es nada más porque existo ni ya es un comunicado y este quiere demostrar o señalar que hay un proceso como en este caso administrativo afectado y que no ha concluido que no había comprado un documento de manera que nosotros resolvemos la respuesta porque no contaba con todos los elementos que era analizaba que se tiran en este caso de manera que el sujeto obligado tiene que dar una respuesta puntual específica en caso de que ayer si había un proceso de los señales de los negocios de los clientes de lo contrario hay otros mecanismos que el caso que nos indica la ley para presentar información de manera parcial pero eso es viendo ya el caso de la ley lo tiene que sustentar lo tiene que sustentar adecuadamente que la de lo contrario tiene que sí bueno básicamente destacar algunos puntos significativos de este caso en particular que ha sido muy complicado pero hay cientos cientos de resoluciones que está incluyendo las autoridades revocando indicar las respuestas que no está considerado en caso particular se está cumpliendo copia precisamente de la persona recorrente y en ese segundo lo que se está incluyendo es esa información información con la salvedad que comenta la comisionada campuzano de que debe el subjetor privado de una robada de un conseguimiento alterado y el sentido y lo que yo pensamiento esta resolución que hay que destacar fue de manera una por parte de la comisionada y los comisionados es que el adentamiento de Mazanderá no cura la presa gente la reserva la clasificación la persona que la son 5S prácticamente está 5 días a 10 de la clasificación ciudadana el 30 de agosto de 2022 aceptó la solicitud anterior copia digital de la recesión del contrato OF 145 2022 y sus anexos firmados en el ayuntamiento y la empresa ya en torno de más de 100 millones el día 12 de septiembre le dio respuesta y le dijo que la información estaba reservada estaba posible el proceso administrativo no concluido y no se lo sabe es el día 27 de septiembre se intercuso el recurso de revisión 27 de septiembre y no registrado expediente 10 63 22 3 eso fue el recurso y el recurso observatorio ciudadano no está mencionando y argumentando que tiene ilegales a receta el día el mismo 27 de septiembre se terminó el recurso y lo terminaron la impunencia por aleatoriamente receta también que receta receta que tocó en este caso para la policía el propio 27 septiembre se admitió a trámite del recurso o sea el día que llegó ese día se admitió y se lo otorgó siempre ya sabes al recurrente para que manifestaran los derechos de el 28 de septiembre ya no había manera desplazado el reglamento se dice el 24 el 28 y el 7 de octubre el sujeto obligado se debía desplazar y vendió el informe de ley ayer se hizo el revisar el informe de ley a partir de que llegó al sistema que se entiende para esto se estuvo analizando se hizo el proyecto de la resolución ayer se cerró la instrucción y ayer se sesionó para ver este caso y ayer lo se cerró ¿Quién se 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 La evaluación ya está cerrada, o es como el acto que los organismos evaluados tienen tiempo para hacer un equipo real, y tienen tiempo ya. La evaluación ya está cerrada, ya es una evaluación ya definitiva, y lo que puede pasar es que en todo caso se empieza a corregir y a resolver todos los faltantes que tienen, y eso es obligación, es obligación que tiene el caso de los organismos. Solamente hay un poquito de comunicación, pero sí, los que están debajo de la presentación, solamente hay un poquito de comunicación. Gracias por habernos acompañado en esta conferencia. Antes de que se retire, quisiera que hicieramos un ejercicio, o que ustedes nos hagan un ejercicio estratégico de verificación, y les pedimos, por favor, que se anoten un correo electrónico, y ustedes ven la plataforma, y dicen, nosotros nos gustaría ver cómo está la fracción de tal sujeto ligado, y creo que necesitamos otra evaluación. Gracias. 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 para que se recorre lo que se está presentando en estos portales necesitamos su acompañamiento y su participación yo creo que si quiero hacer un llamado a estos los obligados, tampoco se pueden revisar hoy, se están inscribiendo los riesgos que se presentaron en otros yo creo que sí incluso podría aprovechar para en este ejercicio tomar en cuenta esos no evaluados y de ahí tomar alguna atracción o dos, nos los hacen saber y quisieran saber en qué situación se encuentran, esos no evaluados ojo nosotros no tuvimos suficiente personal para poderlo hacer tuvimos que distraer a nuestros compañeros que están en otra sangre para que nos ayudara a terminar la evaluación y que así se aceptara que nos ocupan la personal pero poco a poco no vamos a ir haciendo que esto mejore ampliando también las capacidades y sobre todo marcan que haya la personal para poder estar avanzando en esto pero si ustedes nos ayudan nosotros nos vamos a hacer eso nos vamos a salir adelante y hay que hacer el llamado y siempre hay que hacer el llamado y siempre lo hacemos y precisamente hoy tenemos una reunión con la secretaria de transparencia para ver precisamente cómo cruzar este y atorar y atorar todo el tema del 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 incluso lo está colaborando también por parte del gobierno llamando a todos los contralores y a todos los que están en los ayuntamientos y hemos tenido capacitación ahí aquí en el auditorio del gobierno sobre el tema de solicitudes de recursos de revisión sobre el tema de sanciones que pueda ser objeto sobre la plataforma y sobre y sobre datos personales o sea lo estamos haciendo lo estamos haciendo vamos a ir avanzando un poco muchas gracias agradecer de su presencia de igual manera reconocer el trabajo estratégico que ha hecho nuestra área de legislación por la dirección política y se les exhorta a participar a escuchar los observaciones a través de ese por el de los que ya se les proporcionó para que ya se quiten ustedes a un estudio de revisar en la plataforma observe que el un sector obligado está incumpliendo por una fracción que se repita no tanto como una negociación sino para que se quita la misma igual reducción de esa fracción llegados a instalar la legislación que es muy importante para que ustedes es como buscar una de la 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 Gracias.